Hoy hablamos de lo que quedó pendiente de Emiliano R. Fernández y lo que él decía y dice en la canción 13 Tuyutí. Es una canción épica, una canción que tiene un ritmo contagiante, agradable, pero en la letra cuenta la historia no muy agradable, muy dolorosa. Una historia ensangrentada que refiere a lo que acababa de ocurrir en la batalla de Nanagua. Eso ocurrió el 20 de enero de 1933 en plena guerra contra Bolivia. Lo importante de esto que vamos a comentar es que él describe lo que ocurrió y lo hace in situ allí en el lugar donde ocurrió. Y dice en la letra, que voy a ir leyendo acá gracias a Laura y a la producción que preparaba. Ahí está igual cualquier cosa, pero para que la gente vaya leyendo a medida que vos lees. Dice Nata Jupimi, Mano a la visera, Hatam Boyoyashen Barakami. Esa primera parte no tenemos que perder de vista que es en tiempo de guerra y todo tenía olor a milicia, todo actuaba como militar. Y él que hace en una actitud militar se encuadra, ¿verdad? Y toma la guitarra que era lo suyo. Él era un bohemio, ¿verdad? Y dice, Amongaraybo Nanagua trincera Taropurajay 13 Tuyutí. Él le quiere cantar al regimiento 13 Tuyutí por lo que ocurrió en la batalla de Nanagua. Y él dice, voy a bendecir al 13 Tuyutí que peleó Nanagua. Aropurajayta regimiento 13 Nanagua de Gloria Yerovia Jaité. La batalla de Nanagua tiene el nombre de Nanagua de Gloria por eso, porque el Paraguay consigue una de las victorias más importantes en la guerra del Chaco. ¿Esta es la guerra que le acercaron? Sí, exactamente. Y acá en una parte hay un relato demasiado fuerte, el de cómo ya estaban rodeados y cómo ellos reaccionaron. Hay Tuyutí y Regimiento 7, la muralla viva, Mopo Anjare. Se cuenta que había, en este caso era un regimiento número 7, donde los combatientes tenían que plantarse frente a los bolivianos y no moverse. Solamente muertos podían caer allí, ¿verdad? Pero nadie daba un paso atrás. Bueno, y ese era el regimiento 13. Le dicen que hubiera ahí porque era el hermano menor, era una tropa menor. Y dice acá, Dice que cuando ya iban a pasar ellos al olvido, porque no era fácil, era un momento muy difícil. Esa batalla y la derrota significaría la pérdida del Paraguay. Y dice, En síntesis, dice Emiliano que con esto, con lo que ocurrió en esa batalla, queremos dejar un ejemplo a los niños y a los jóvenes del Paraguay. Nosotros también como paraguayos, él se comparaba con uno de los árboles más duros que existe y se llama Urundeguimí en este caso. Dice que así de duro como el Urundeguí era el paraguayo. No es que queremos alabarnos, no necesitamos de las loas de nadie, dice. Y dice acá, Los dos eran tan especiales, de actitudes sorprendentes, que inclusive los motivaban siempre a ellos. Va recordándole en esta parte a los líderes de esa batalla, ¿verdad? Y de esa forma van quedando en la historia, ¿verdad? Que van quedando en la historia, que es lo que él se propone. Y fíjense en esta frase que es muy conocida en varios idiomas. En Dibé y, ¿verdad? En Dibé, con ellos, con ellos sería, ¿verdad? En Dibé con ellos. Y con ellos estaba el león chaqueño, el nuevo mariscal Estiguerría y el mayor caballero, que era nuestro rubizán, nuestro comandante, nuestro jefe. Cachorro de tigre, cachorro de tigre, suele ser overo, macho, gremachito, yegui, dice. Dice buenísimo. El hijo de tigre. Yo creo que es el mejor punchline de Emiliano Hernández. Cachorro de tigre suele ser overo. O sea, el hijo de tigre sale con las mismas manchas. Sí. ¿Verdad? Y en el sentido exacto de lo que significa la fortaleza del hombre, como tal, ¿no? No por la virilidad solamente. El hijo de un hombre vuelve a ser hombre, como dice allí. Macho. Macho, ¿verdad? Oimeco Atiape, 20 de enero, Peñeñón Gatúpe, en Bojapuí. En el papel quedan anotados los nombres de estos tres grandes oficiales que llevaron adelante a la tropa. Dice que los bolivianos eran muy soberbios y que él le decía en ese momento ni aún así van a ver el río Paraguay. Por ello venían para tomar Asunción directamente. Llegaban al río Paraguay y llegaban a Asunción. Bueno, y él les dice no van a ver el río Paraguay. Oíja Perame y Popiaras iba al regimiento 13. Acá se compara él con las abejas. Dice Oíja Perame y Popiaras iba. El aguijón es el Popiaras iba. Ese que te clava y te da un dolor infernal. Y ese era el famoso regimiento 13. Cabizur Haití era un nido de avispa. Ese regimiento del cual él formaba parte. Es decir, Emiliano. Se refiere a Hans Kunt, el comandante boliviano, un alemán, uno de los más grandes estrategas del mundo, traído por los bolivianos. Y él le dice acá que él pensó que iba a llegar y que se iba a encontrar con los Pires Perení. Pires fiel y Perení liviana, delgada, fina. Cobarde, más o menos. Cobarde, en otra palabra. Esta es una de las frases más duras, más fuertes. Emiliano le trata acá a Hans Kunt, de gringo, que ya para nosotros siempre tuvo un sentido despectivo. De extranjero. De extranjero, ¿verdad? Tuya, de viejo, y huirónzima, torpe. Eran tres insultos en uno que le dio Emiliano. Nanáhuaro, ¿quién es hoyo soy ti? Es como si hubiera que estaba una pared allí y él llegó y golpeó la nariz contra la pared de Nanáhuac, que era el regimiento 13... Perdón, perdón. Uy, uy, se picó con Patricio. No, 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 yo me imagino. Pero si son 100, que sean 7 nomás. Despídanme al profe. Traen acá a Patricio. Yo creo que este ya es un poco el espíritu de los muchachos que combatieron allí. Sí, sí, sí. Dice, Tuviguetapa y Tepe, hubo la victoria, regimiento 13 Opukabimí, en medio de la sangre, ¿verdad? Vino la victoria. Y regimiento 13 Opukabimí, el regimiento 13 sonrió. Dentro de todo eso, que ya parecía que todo iba a ir mal, allí aparece la victoria, en un ambiente ensangrentado. Fíjense la sentencia que hace. Ahora, después de esto, la historia puede decir que ya no va a terminar, que nunca va a acabar la raza guaraní. Fíjense antes del amanecer. Ya allí empieza el ataque. Y los soldados de Kunt no pudieron entrar en Daikatuyo Ique. Onsegui Ijapepe, Rodolfito López, Boca, Iratape, Ojo, Apte. ¿Quién era Rodolfito López? Era un oficial paraguayo, que sale enfrente a los olivianos, y fíjense, esto es una metáfora, un rodeo de palabras. Dicen, Boca, Iratape, Ojo, Apte. Como que le dio una jofetada con la ametralladora, con el sonar de las ametralladoras, él le enfrenta a los olivianos. Boca, ahí está, Ojo, Apte. Un mi ciento cinco, Ipuapenova, Boca, Puy, Gendavio, Iju, U, Tata. O sea, de tres partes venían los cañones ciento cinco disparando, de tres lugares. Le disparaban a la tropa paraguaya. ¿Verdad? Y dice en esa parte, Boca, Puy, Gendavio, Iju, U, Tata. Tosía, Fuego. Tosía, Fuego. Tata, 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 Eso mismo, Eso mismo, muy bien, ¿verdad? No, no, es cierto, es más o menos así, pues, ilustra ya esto. Con tanto ruido, el, el, el campo, y cada vez el monte, cuando uno escucha el trueno, parecido a algo de eso, ¿verdad? Que al escuchar todo eso, nadie pensó que iba a seguir viviendo. Sí. ¿Verdad? Esto, cuando describe esta parte, yo digo, qué loco, ¿verdad? Porque describe lo que él estaba sintiendo, y capaz que ahí llega un momento de escuchar de todo, ves de todo, y decís, de acá ya no salgo más. ¿Se acabó? Bueno, y dense cuenta, el video de eso. Desesperante, con el sonido, ahora te acuerdas que estás en peligro. Sí. O sea, no sé, el, el camión, y que voy a, te abruma todo. Sí. Y la guerra, ese, que lo puedo hacer. Y ni siquiera habían chalecos, ni nada por el estilo, era directamente, como si se hicieron en el cuerpo gentil, allí la cosa, sí. Dicen, Anday, Porirupí, Ipui, Ah, Opopoba, Tapendo, Yujuy, Tembi Guayabá. O sea, que en síntesis, no pudieron ingresar los bolivianos, porque había toda esa gente paraguaya, que era menor en número, deteniéndole a ellos. Con la muralla. Y fíjense cómo describe acá, Ipiaje Cañón, Ipiaje, sería... Sí, pues es cuando estás cansado, agitado. exactamente, Ipiaje Cañón, dicen, dos OV y metralla, esa de la metralladora sonando todo el tiempo, ¿verdad? No, ya no se cortó el, era un... Unísono, unísono y continuo. No se cortaba. No se cortaba en ningún momento. Dos OV y metralla, llaman boca y hay batea avión. Es decir, ya no era cuando la matralla, yo disparaban con armas, con pistolas, y arriba el avión. Hay batea avión, dice. Ni aún así, no se movió la muralla que puso la quinta división. Ñanetí, oí con o, oúbo y viture, ñanetí con o, perdón, oú, oúbo y viture, cañón jamo, bocánata tínen güe, o sea que picaba la nariz, el olor a la pólvora que venía de los cañones y en este caso de las armas, ¿verdad? De las otras armas. Esto es muy fuerte. Él dice, estaban todos encimados, los cuerpos de los bolivianos que ya tenían olor. Impresionante. Y se les decía a los bolivianos porque a varias personas y es pequeños, eran bajos de estatura. Y entonces, solamente las cabezas quedaban porque en una parte dice, abajo dice, a los circate, machete jaimbepe. Es posible. Y cocuepe guay salomitano copí. O sea, se acabaron las balas y ellos comenzaron a usarlo. Claro, a machetear. Allí, y entraban a machetazos. Cuerpo, cuerpo. Y volaban la cabeza y es lo que dice. Ahora. Y a cangüe coapes japepe. Estaban esparcidas las cabezas de los bolivianos. Lo acabera. Sí, sí, acabera. O sea que esto cuando en algún momento fuimos con Dio Marín y hizo Hacen Invisibles, de la guerra y hablamos con excombatientes bolivianos y decían que era salvaje. O sea, que en un momento daba miedo a los mismos soldados paraguayos, a los mismos soldados bolivianos. Le daba miedo pelear con el paraguayo porque recuerdo en un momento verlo a uno, sacar el machete y usar eso. A todo. No me calienta nada con gente que tenía armas. A machetazos limpios. O sea, se llevaba así o sí uno consigo. Y allí está. Por eso dice, acá en la tradición la gente en el interior va y corta las plantas de la circa, se le dice en guaraní, y se corta con machete. Y él hace una comparación a los circas, como si fuera que estaban cortando el lugar donde abondan las plantas de circa. Allí entonces ellos entraban con sus machetes. y como su chacra. Como si fuera que están limpiando sus chacras. Sí, macheteando. Y dice... O sea, con una naturaleza. Qué loco. Otra vez, levanta la mano en la visera para terminar, en este caso, su canción. Amungaraíma Nanagua trinchera. Ya bendije con mis palabras, porque es lo que hace una bendición allí. A la Nanagua de trinchera, a la trinchera de Nanagua, perdón, y al regimiento 13 Tuyuti. Número 13, ese regimiento Tamoñarón, me oyecoá. El Tamoñarón es cuando uno está con el toro, acá el torero, y comienza a moverle, como incitándole al toro. Así eran los soldados, él se describe, ¿verdad? Tamoñarecuera. Fortina-Nagua, ese campamento, la muralla viva, oye, eja, Fortina-Nagua, ese es mi campamento, allí estaban ellos, en el Fortina-Nagua. La muralla viva, oye, eja, así se le conoció al Fortina-Nagua, como la muralla viva, una muralla de hombres que nunca retrocedieron. Fortina-Nagua, ese campamento, la heroica quinta sedivisión, él reconoce a la quinta división de entre todos los que actuaron allí como la más heroica de todas. Número 13, ese regimiento, a solito el uno, ese batallón. Número 13, mi regimiento, y había un solo batallón que era el único que era el batallón donde él estaba. Esto es en breve, en realidad, tiene 24 estrofas donde él va narrando. Hay una parte donde él compara, por ejemplo, esto con una fiesta en el infierno, ¿verdad? Que solamente, a lo mejor, se puede comparar con algo que es inimaginable, algo tan feo como se cuenta, como podría ser el infierno. Y habla de una función carapé, una farra rápida que se monta en un momento y, repito, las consecuencias fueron nefastas para los olivianos. Y es uno de los hitos en la historia del Paraguay, la batalla en la Nahuatl, repito, el 20 de enero de 1933. 1923. coastline. 步ivo. She do not sea, el acuerdo de laatura que se han Creation pourra que se guiar con el camino y el fin came